Estamos en Perashat, pero estamos a menos de una semana de Puri. Muy bien, entonces vamos a ver algo que en el libro Garev Nadaraz Silverstein está escrito en Perashat, Kitiza, porque era antes de Puri. Normalmente Puri cae en Kitiza, normalmente en Kitiza cae. Muy bien, dice así, me contó Rav Yacob Mordejai Grimbald, cuenta acá Rav Silverstein que le contó a un par, dice, hoy en día es sabido sobre los misterios que están escritos dentro de la Torah, que en las letras uno busca combinaciones de letras, o números, o códigos, y encuentra como cosas escondidas, palabras escondidas dentro de la cabajol, el abdil, como esos jueguitos que hay montones de letras y hay que buscar palabras escondidas. Bueno, pero en la Torah no están para jugar, sino están para mostrarnos cosas. Y cuenta acá el Rav Grimbald, le cuenta a Rav Silverstein, que él tuvo el mérito de estar, de atender, ser el secretario de Ravid Mijael David Weissmendel, que fue llamado el Abí Akodim, el padre de los códigos, porque él encontraba cosas dentro de la Torah, cosas escondidas y sin computadora. No, no, no les ha dejado, sin computadora. Igual, con computadora también hay que buscar. No, no, sin computadora. Sin computadora, él buscaba cosas, y dice, todo estaba en su cabeza, todo estaba en la cabeza, dice, la cabeza de una persona muy, pero muy, muy sabia. Sí, no, en eso, sí. Dice, estuve un día con él, unos días antes de Puri, y él me preguntó a mí, dice Rav Grimbald, y me preguntó, dice, ¿acaso usted contó cuántas letras tiene la Meguila? ¿Usted la contó? Imposible no es. No, no, para mí es imposible, no me voy a poner. Bueno, le dije, no, no tengo la menor idea. Dice, yo sí sé, dice. El Rav, dice, yo sí sé, hay 12.196 letras. Interesante. ¿Con título, con todo? ¿Qué título? No, el hacer, todo. No sé, no, no. 12.196 letras. Muy bien, le pregunté, ¿y qué podemos hacer con ese número? Sí, sí, tiene que comer la primera palabra, seguro. Dice, ¿y qué podemos hacer con ese número? Pregunta al Rav. Dice, tran o yumash? comás comás o comás no importa, tenemos comás muy bien entonces, dice así tomemos la primera letra alef que está en la palabra veresí la segunda letra no, no, la segunda, no, la tercera, la cuarta ve, ve, res, alef la tercera letra del comás tomamos la primera letra alef la primera de la Torah y contamos a partir de ahí 12.196 letras como lo que la letra neilá lo vamos a mostrar acá tomamos la letra alef la primera alef de la palabra veresí y contamos 12.196 letras y llegamos a una letra Samaj llegamos a la letra Samaj ¿sí? ¿nos imaginamos? no, todavía no muy bien entonces, otra vez desde ahí contamos 12.196 letras ¿desde ahí? desde la Samaj esta hasta 12.196 letras otra vez otra vez 12.196 y llegamos a la letra Taf ¿está bien? alef Samaj Taf contamos otra vez 12.196 letras y tenemos la resh resh que forma la palabra Esther ¿está bien? la primera alef 12.196 Samaj Taf Besh se formó la palabra Esther muy bien ¿eh? muy bien sin computadora no, no, no la joven no está con la computadora bueno entonces dice el rab después de escuchar esto maravilloso el rab le dice en tono de 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 broma le dice ¿y qué hacemos con Mordejai? dice Mordejai se va a poner triste está Esther en la Torah está Esther ¿y no está Mordejai? él me contestó no sé no tengo la menor idea pero vení el año que viene y vamos a ver ¿qué podemos hacer? y el año que viene no tenía computadora para buscar algo un código así 12.596 letras hace falta tiempo ¿no es cierto? no, le dice ¿qué hacemos? el rab le dice en tono de broma le dice ¿qué hacemos con Mordejai? ahora se pone triste por Mordejai él no está en la Torah bueno dice al año siguiente fui a verlo otra vez escuchen bien al año siguiente fui a verlo otra vez y le pregunté ¿y qué hacemos con Mordejai? ¿se acuerda? le dice ¿qué hacemos con Mordejai? me dice encontré también algo para Mordejai dice está escrito en la Gemara en el Maseje de Julín dice ¿de dónde dónde está Mordejai en la Torah? dice ¿de dónde sacamos? también pregunta por Esther ¿de dónde Esther Mordejai y Esther de todo Purín fue después de la Torah fue mucho después pero pregunta ¿dónde hay una señal sobre Esther en la Torah? la Gemara contesta ¿y dónde hay una señal sobre Mordejai en la Torah? y contesta ahí está escrito en la peraya que quizá la peraya que es justo la peraya antes de Purín está escrito dice así en la peraya que quizá que se lee siempre antes de Purín salvo en los años como estos que es año con dos meses con dos hadar que se lee ahora después de peraya entonces dice ahí en la peraya que quizá dice y vení toma estos perfumes que vienen del roj mordror ahí dice así la traducción de la palabra mordror es miradehia miradehia son las letras de la palabra Mordejai entonces de ahí la Gemara contesta que ahí está la señal de que Mordejai está en la Torah entonces dice este el Rav dice este es el lugar donde en la Torah está señalado Mordejai y vamos a entonces ahora dice el Rav ahora trae la sorpresa de este año muy bien dice vamos a tomar la palabra la letra Mem de la palabra Mordror es la palabra donde está marcado Mordejai en la Torah como una señal tomamos la letra la letra de la letra Mem toma la letra Mem que así empieza la palabra Mordejai y contamos 12.196 letras como la Medilá y tenemos una letra Resh y empezamos a formar el nombre Mordejai tomamos otras 12.196 y tenemos la letra Jav tomamos otras 12.196 tenemos la letra perdón me salté me salté me salté después de la Resh 12.196 tenemos la Daled Mordejai después tenemos otra 12.196 tenemos la letra Jav y tomamos otras 12.196 tenemos la letra Yud que la palabra Mordejai otra vez 12.196 letras dice y antes era maravilla ahora es maravilla de maravilla bueno cuenta sigue contando el rab Greenwald después de la doble visita que tuvo con este rab que es el padre de los códigos cuenta que hace muchos años estuvo en la casa de visita en la casa de visita una mujer muy inteligente y honorable una mujer de visita en la casa dice ella estaba en un estaba estaba cursando un seminario de judaísmo y ella permanentemente discutía con los rabinos discutía que no estaba de acuerdo con las cosas que decían porque ella era muy científica muy 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 a los hechos y cuando le decían algo que era un poco un poco místico entonces ella no estaba de acuerdo y siempre estaba en discusiones con los rabinos dice la mandaron a la casa de visita muy bien lo mandaron de visita la mandaron de visita a esta chica la mandaron de visita a la casa del rabo y la mandaron a la casa de nada y después de la comida ella le pidió al rabo hablar le pidió al rabo hablar no esta chica digamos era una chica que iba a un seminario de judaísmo pero estaba un poco en contra de todas las cosas porque ella era muy estudiosa de matemática física todas estas cosas entonces ella la invitaron a la casa del rabo para que para que el rabo trate de un poco encaminarla de alguna forma a ver si se puede y ella pidió la palabra en la casa del rabo y preguntó todas las preguntas que ella tenía y dijo que que ella no creía que la Torah era minashamani no creía que la Torah es algo celestial ella pensaba que la Torah fue escrita por un hombre dice no puede no entraba en la cabeza de ella que la Torah fuera algo tan 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 elevado tan algo que está por encima de de una persona dice de pronto se me ocurrió dice el rabo lo que escuché del rabo Weiss Mendel sobre la sobre Esther y Morajal entonces le conté el tema este de Purim y como Morajal y Esther están en la Torah señalizados dice ella escuchó todas las palabras y después se levantó de la mesa y se fue a su cuarto y a la mañana a su pieza estaba invitada en la casa de Esther a pasar un día ahí en la casa de él se levantó de la mesa y se fue a su cuarto y a la mañana la vimos con los ojos todos así como que no hubiera dormido toda la noche a la mañana vimos que como que no había dormido toda la noche desvelada pero los ojos rojos y cansados agotados muy bien cansadísima ella contó que estuvo sentada toda la noche en la computadora y estuvo trabajando sobre el tema de la medilá sobre el tema de las letras contando las letras me llama la atención que se llevó la computadora a la casa del rabo esa fue a pasar un día no, no aparentemente no era Shabbat no, no no cuenta acá que dice Shabbat no dice acá que es Shabbat como se entiende que es Shabbat no no se da a entender como que fue en Shabbat no, acá no dice que fue en Shabbat en ningún momento no dice que fue Shabbat no dice pero bueno parecería claro parece porque es la costumbre de estar a una persona en Shabbat pero acá no aparentemente acá la mandaron unos días a la casa del rabo y entonces dice que estuvo trabajando sobre el tema y dice que esto era demasiado o sea era el terreno que ella trabajaba ella trabajaba con números y con computadoras trabajaba con todo eso entonces dice dice que le costó le costó horas hasta que pudo hasta que pudo descubrir que algo así podía pasar hasta que pudo descubrir que estaban las letras así le costó horas y horas dice y a qué conclusión llegó dijo esto es imposible desde el punto de vista de la cultura del pensamiento y de la estadística imposible formar algo que se cumpla de esta forma imposible ella creía hasta ese momento no quería creer que la Torah fue algo escrito en el cielo que fue algo que si lo escribió Mosher a Beno lo escribió con la orden de Hashem algo que no entra en la cabeza de uno uno puede venir y se pone a escribir y escribe una cosa como la Torah sí pero Mosher a Beno la escribió hubo un Sefer Torah seguro seguro siempre hubo un Sefer Torah y cada cada Mosher a Beno le ordenó a Dios que escriba un Sefer Torah y cada uno cada profeta cada rey cada uno tenía que escribir un Sefer Torah o sea que se fueran escribiendo cada vez más era un trabajo en aquella época uff seguro pero se dice muchos años después de esto cuenta que el Rav estuve en una jatuna en un casamiento y cuando bajé de la jupá dice el Rav escuché una mujer que me llamaba por mi nombre le dije perdón no sé quién no sé quién sos le dice a la chica y ella me dijo yo soy Esteri Mordejai le dice dice ahora podés ver Baruj Hashem que ahora yo voy con Kiti Rosh voy con la cabeza cubierta tengo un marido que estudia Torah en un colel y tenemos chicos que van a la Yishivah y todo esto salió de tu casa le dice todo esto salió de tu casa de que yo pude comprobar que la Torah era una llamada hay muchas cosas que están en el tanto 5.000 está la palabra del mal sí no no todo eso yo me acuerdo hace cosa de yo me acuerdo hace cosa 20 25 años que el Rabagor en la Argentina el Rabagor para la gente que era un poco incrédula tenía un montón de cosas de estas en una carpeta y le empezaba a mostrar cosas así de números y cosas y en cosas increíbles increíbles bueno pero ahí está Mordejai Ester al Torah cómo y cómo sirve para también el hecho de este para acercar a una persona que no cree y acercarla al camino de la Torah que yo quisiera al marco así de no eso ¡Gracias!